Hola, Socorro Márquez, aquí con ustedes desde mi cuarto de la esperanza, desde el ejido Unión Campesina, Chihuahua. Hoy quise hacer este video para demostrarles el regreso desde aquí hasta los Estados Unidos para que vean todos los pueblos, las ciudades que pasamos antes de llegar, que son aproximadamente unas 14 horas. Y por cierto, a ver cómo nos espera porque sé que va a estar bien larga la línea. Y a ver cómo nos va, pero quise enseñarles este mini video de todos los pueblitos, los ranchos, las ciudades que pasamos. Y porque siempre me la paso bien padre y es una gran bendición venir a mi tierra natal, mi querido Chihuahua, donde yo nací. Y en estas dos semanas nos tocó estar con la familia de mi esposo y muy agradecida con todos. Hola, Socorro, aquí continuando con el primer video que les acabo de poner. Quise hacer este video porque, ay no, vengo tan contenta de allá, de Chihuahua, muy bendecida. Y quise compartir un poquito mi experiencia que tuve allá. Bien rápido, antes de que se me olvide, no sé si los que me siguen, hice un video como en julio se me hace de una muchachita que conocí cuando estaba en el hospital, mi hermana Yolanda, y de ahí la empecé a tratar a ella y empecé a platicar con ella. Y este, desafortunadamente en diciembre 7, ella falleció, María, la muchachita que puse en mi video, este, estaba sufriendo mucho. Ya estaba muy, muy mal por dentro y ya no la logró, pero como yo siempre digo, hay que verle el lado positivo. So, ya de perdido no está sufriendo, ya no tiene tanto dolor y este ya está en el cielo con Dios y ya está más tranquila y en paz. Eso es como yo lo estoy viendo para no, para no ponerme triste. También acabamos de llegar hace como unas horas de Chihuahua y también tengo un tío que está muy malito, este, de cáncer. Y también, este, llegué a saludarlo y pues nada, pedirle a Dios que le dé paz en su corazón para que él esté tranquilo y no esté sufriendo mucho. Y, llegando a este video, no sé, a mí, yo hace 40 años nací en Chihuahua, Chihuahua. Este, yo siempre quería casarme con alguien que también tuviera familia allá para los dos poder ir a saludar a nuestras familias y visitarlos a ellos y a mi familia. Este, y no sé, se me hace tan, tan suave la gente que, 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 será que somos de allá o no sé, se siente la, la ternura, se siente que te, te reciben tan, tan suave en cada casa. Papás, te dan de comer cada cinco minutos, por cierto, yo creo, ay, perdón, si vengo un poquito más, shh. Ah, este, cada minuto llegas y visitas a alguien y, ándale, ¿qué hay unas galletitas de un café? Y, claro, que ya no sé decir que no. Y luego también, oh, ah, vamos a matar un marrano, ok, pues vamos al marrano, oh, que el chile colorado, mmm, ni se diga. Y luego que los chicharrones, oh my god, yo no sabía que podías comer chicharrones con salsa. Me comí, yo creo, medio marrano, los chicharrones con la salsa, riquísimo todo. Y luego que mi cuñado, que vamos a matar un burreguito, que entomatado, que este y que el otro. Y, ok, un burreguito, oh, allá estuvimos a meti, 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 para que me entiendas. Y luego que los buñuelos, que este y que el otro, so cada mañanita, después que almorzaba, que un buñuelo. Y no nomás el buñuelo. Claro que la señorita tiene que ir a echarle azúcar. Agarró el azúcar y le echo por todo el buñuelo. Y luego de por sí a mi café le pongo mucha azúcar. So imagínense cómo vengo de drogada de azúcar. Y luego que a mi suegra se le ocurre hacer unas galletitas bien ricas con chocolate adentro. Forget it. Mejor matenme. Comí demasiado allá. Pero gracias a Dios que se puede disfrutar las comidas de allá. Y que te recuerdas un poquito de cómo es ir a tu tierra, a tu rancho. Y este, no, todo muy padre. Una de las cosas que les quería decir, una de las noches, estábamos jugando lotería a mis niños y sus primitos. Y atrás de la lotería de las cartas tienen bichos. Y leí una que me gustó mucho. Por cierto, y decía, un padre, una familia rica, quiso llevar al señor a su hijo a un lugar de los pobres. Y cuando iban para allá, el papá los llevó, entraron a una casa, vieron, pues sí, ¿verdad? Qué humilde vive esa familia. Qué pobremente viven, ¿verdad? Una caseta bien chiquita, o sea, bien reducido todo. Y luego, ya cuando se fueron, el papá le dijo, hijo, pero sí viste cómo viven ellos. Y dijo, y el niño, sí, papi, sí, sí, miré. Y luego otra vez le dijo el papá, insistiendo, pero sí viste cómo viven, qué pobremente viven, sí, viste cómo viven ellos. Y dice el niño, sí, papá. Dijo, yo miré, sí, miré cómo viven ellos. Gracias por enseñarme lo pobre que nosotros estamos. Y el papá se quedó, ¿cómo? Dijo, sí, porque nosotros tenemos lámparas X, ¿verdad? Exportadas, lo que tú quieras, pero son lámparas. Dijo, ellos tienen todas las estrellas. Dijo, nosotros tenemos una yarda grande, pero llega a tal esquina y a tal lugar. Dijo, ellos tienen la inmensa, todo el terreno, porque no tenían yarda. Dijo, nosotros tenemos una piscina chiquita atrás. Dijo, ellos tienen todo el río. O sea, depende cómo ves tú las cosas y cómo vives tú tu vida, cómo todo esto te llega. Como ayer, I'm sorry, más temprano puse un video, el del arco iris. Venernos de regreso. Que por cierto, oh my God. Nos tardamos 14 horas. Es el manejo desde allá hasta aquí, ¿no? Oh my gosh. Y luego en la frontera, seis horas. Imagínate cómo llegamos todos aplastados y atrás cuadrados. Tuvimos que agarrar algo para desinflarnos. No te creas. Y este, y no, 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 no. O sea, ay no. Ay no. Apenas llegamos. Nos tardamos mucho en el camino, pero gracias a Dios, aquí estamos una vez más dando lata. Gracias por recibirme en sus hogares. Y este, espero que estos videos les ayuden para algo. Hablando del arco iris, cuando yo, yo me bajé a tomar ese video, ay no, yo quería gritar, quería, no sé. Te sientes tan bonito estar en algo, en una presencia de un arco iris que Dios te lo puso. Se miraban todos los colores, así como en el dibujo. Los morados, los amarillos, los verdes, todos, todos, todos. Y de presenciar todo el arco iris, lo que era de donde empieza hasta donde se acaba. Ay no. Dirán, pues ya está loca que nada más un arco iris. Pero si tú estuvieras allí y viendo lo que yo estaba viendo, no sé, era Dios, estaba presente Él. Y a veces nos quejamos de las cosas, de la vida. Hay mucha gente que no puede verlo, que nunca va a ver lo que es un arco iris. Y de nosotros tenerlo tan, tan cerca, o sea, es una bendición. Voy a pausar bien rápido porque ya vienen mis gemelos a decir un chistecito que se aprendieron. Y saluden porque hace mucho que no dicen un chistecito. ¿Tú cuál eres? Hola, Laura. ¿Y tú? Laura. ¿Cuál es el chistecito? ¿Qué le dijo el lion después de la llave? ¿Cuándo la llave o el clown? Clown. ¿Clown? Está tan divertido. I like it. Thank you, boys. Thank you. Gracias. Gracias. Ok. So, les estaba diciendo, o sea, de cómo ves la, cómo ves tú la vida, cómo la recibes, es como tú vives. Y yo pienso que este año va a ser un año mejor, es algo tan bonito. Hay que dejar todo lo negativo, todo lo que nos afecta, sácalo, háblalo, ya entiérralo, déjalo ir por una buena vez. No te aferres a, es que me hizo enojar hace 20 años y no lo voy a perdonar. Olvídalo, déjalo ir. Ya no tengas rencores, no tengas eso, eso es como un cáncer que te está acabando. Tenemos que dejar ir todo eso y ver las cosas bonitas y lo positivo y las, y como lo lindo de este mundo, te digo, ese arco iris, no sé, me, me dio más, más ánimo de, de que muchas veces me dicen, ¿y tú cómo le haces para, para aguantar tantas cosas que a veces gente negativa te dice o te hace? Te digo yo, porque yo soy protegida, yo tengo a Dios en mi corazón, yo lo siento, yo lo creo, yo, yo lo siento, yo lo siento y yo me siento protegida, como siempre les digo en mis videos. Y mientras tú tengas eso, yo pienso que, que, que puedes superar y lograr cualquier cosa que tú te propongas, porque Dios está contigo. Ahora, este, allá te digo todos esos antojitos y todo, pero a partir de todo eso, que nunca se te olvide de donde vengas, no se te olvide que siempre hay alguien un poquito peor que tú o que hay alguien, siempre va a haber alguien mejor que tú, que tiene mejor cosas o lo que sea, y eso no es lo que importa, lo que importa es qué haces tú con tu situación y con tu vida. Eso es lo más importante. Este, este, ah, por cierto, ah, fui y compré uno de estos ahí cuando estamos esperando seis horas en la frontera, y, ah, me encantó, es un, I don't know, un, será, no sé cómo se llama, y siempre quería uno de estos, y, ah, me encantó, y dije yo lo tengo que agarrar. Y nada más costó 25 dólares. Y claro que fui también, ah, y agarré estos zapatos, se andan usando mucho ahorita unos barachitos así, obvio que a mí no me gustan lo, como les digo, no me gustan los bajitos, o sea, hay algo que tenía tacón, oh my God, dije yo los tengo que agarrar, hasta el rato los estrenos, a ver si no me trompe eso. Ah, y también, ah, quería comentarles, como es año nuevo, mucha gente nos ponemos a nuevos propósitos, que eso y que el otro, yo siempre digo, yo no voy a hacerme una promesa o no va a ser un propósito de año nuevo, ni nada de eso. Lo que yo sí hago es, voy a hacer el intento de cambiar lo que no me gusta. Por ejemplo, si yo siempre corro un poquito tarde, siempre el año nuevo me pongo la meta, no la meta, en la idea, me hago la idea, y trata de levantarte 10 minutos más temprano, 15 minutos más temprano, para que no andes a la carrera, para que llegues a tiempo donde tengas que ir, y trabajar en eso, a lo mejor dos minutitos un día por día, y ya cuando menos pienses, ya lograste los 15 minutos que te tienes que levantar más temprano. O si estás tratando de perder peso, para que vamos a engañarnos y decir, oh, me voy a poner como Talía. No es cierto, no nos vamos a poner como Talía. ¿Por qué no decir mejor, sabes qué, quiero perder unas libritas, y ya cuando pierdas 5, cuando menos pensaste, ya perdiste 10, cuando menos pensaste, ya llevas 15, cuando menos pensaste, ya llevas 20. Entonces, empezar poco a poquito, y no se va a sentir tan pesado tu meta, o tus ideas que tienes para este año. Nunca es tarde para empezar, y todo se puede lograr teniendo fe, y no dándote por vencida, no dándote por vencida, es lo más importante. Si estás comiendo demasiado, y tú sabes que estás comiendo demasiado, bájale, bájale poquito. Si te estás comiendo 5, vamos a ver, 6 taquitos, comete 3, córtalo en la mitad. Y no quiere decir que el corte es todo de un jalón y nada, porque yo sé que es bien difícil los dulces. Este, pero si puedes empezar poco a poquito, cortando, cortándole a las cosas, si son 6 tacos, ok, empieza cortándole uno, ya te comes nada más 5. La próxima vez que quieras comer tacos, ya llevas 5, bájale uno más, ya llevas 4. La próxima vez, unos 3 tacos, es más, 2, 1, cuando menos pienses, ya estás comiendo la mitad, o poquito menos de lo que estabas comiendo para empezar. Y así es como uno empieza a lograr sus metas. Y no tanto para vernos como, como un modelo, para vernos acá bien galán, ¿verdad? Es simplemente por nuestra salud. Nosotros los hispanos tenemos la maña que, que nos, nos conocen porque tenemos mucho colesterol, muchas enfermedades, la diabetes, y este, y es porque no nos estamos cuidando. Y no, no que cortes todo, nada más limítate un poquito más para que no te den las enfermedades, para que estés bien y puedas vivir una vida normal. Este, muchas gracias por abrirme su hogar, gracias por siempre seguirme, también me pueden buscar en YouTube, mi cuarto de la esperanza. Voy a hacer una oración bien rapidito para terminar con este video. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias Dios por dejarnos llegar a nuestro hogar. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado y nos sigues dando. Que este año sea lleno de amor y de paz que tanta falta nos hace a todos. Que nos sigas protegiendo, nos sigas bendiciendo y nos sigas guiando para ser mejores personas. Gracias.